No va a ser para ser bueno religioso en un culto, sino va a ser para levantar gente con un pensamiento diferente que va a transformar toda nuestra tierra. El cambio de un país no es de afuera, no es de estructura, es sirviendo, dando, pero también llevando un Cristo sanador. Dios está levantando y despertando en la iglesia poderosa que va a tomar la silla de autoridad. Y es a la medianoche cuando Dios reduce a polvo a tu enemigo. Usted tiene que anhelarlo, usted tiene que desearlo, usted tiene que quererlo, usted tiene que anhelarlo con toda su fuerza. ¿Dónde están los profetas de Venezuela? ¿Dónde están los profetas? Van a discipular naciones. House by house, casa por casa. Señores, sí hay futuro en Venezuela. Canta con tu corazón. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo. Venezuela, yo te profetizo que se activa desde esta semana un hambre nueva por la palabra. Un hambre nueva que la semilla sembrada comenzará a dar frutos y la gente ya no querrá otra cosa sino la palabra de Dios. Para cambiar tu ciudad, tu tierra, se necesitan soldados, obreros, guerreros, que se entreguen de verdad por la visión. Iglesia, Venezuela, pueblo de Dios, familias, líderes, pastores, apóstoles, es tiempo de marchar. El evangelio es ciencia, el evangelio es arte, el evangelio todo lo quiere recuperar para el reino. Quiero profetizar sobre ti, CCN. No importa de qué casa tú saliste, de dónde viniste, no importa cuánto tienes en el evangelio, tal vez tengas días o tengas años. Después de esta conferencia, incrementa el poder sobre ti para todo lo que hagas en esta visión. Lo harás con multiplicación, con gloria y poder de cien veces más. Venezuela es nuestro. Venezuela es nuestro. Sudamérica es nuestro. Norteamérica es nuestro. Norteamérica es nuestro. Asia es nuestro. Asia es nuestro. Asia. El Reino Unido le pertenece a Dios. África es nuestro. África es nuestro. África es nuestro. reino y estás en una de las naciones singulares de la tierra. Ama la tierra por el amor de Dios. Recuerda, eres venezolano. Gracias por ver el video.